Ya no quiero estar así, ya no quiero vivir así Ya borraste de tu mente mis recuerdos Quiero que vuelvas a mí, quiero verte sonreír Pues a ti te pertenecen mis sentimientos Regresa amor a mí, regresa Vuelve junto a mí, te estoy muriendo Regresa amor a mí, regresa Vuelve junto a mí, te estoy muriendo Por tu amor Ya no quiero estar así, ya no quiero vivir así Ya borraste de tu mente mis recuerdos Quiero que vuelvas a mí, quiero verte sonreír Pues a ti te pertenecen mis sentimientos Regresa amor a mí, regresa Vuelve junto a mí, te estoy muriendo Regresa amor a mí, regresa Vuelve junto a mí, te estoy muriendo Por tu amor Vuelve junto a mí, regresa Te esperiste Grresa amor a mí, regresa Vuelve junto a mí, regresa Vuelve junto a mí, regresa Ze together Vuelve junto a mí, regresa